¿Qué pasa con el servicio de agua en barrios y escuelas? Pedro, es así, efectivamente, estamos ubicados en la zona oeste de la ciudad, esto es aborígenes argentinos al 6.300, digo, ponemos esa calle como emblema, pero es todo el barrio, y como emblema también esa calle porque aquí hay una escuela, es la escuela Fontana Rosa, donde tienen que venir aproximadamente 400 chicos. Decimos que tienen que venir porque por la falta de agua tienen múltiples inconvenientes desde hace ya un mes y medio, un mes y medio Juan Pedro Analia sin el suministro de agua, con baja presión en estos momentos, que genera múltiples inconvenientes en la finalización de este ciclo lectivo. Y aquí tenemos un balde, un balde, como ustedes observarán, muy liviano, muy liviano, ¿por qué? Porque no tiene agua, porque hay baja presión, porque con este balde los vecinos caminan cuadras y cuadras y cuadras para ver si otro vecino que sí tiene agua se lo puede llenar. Esta es la propia característica que está aquí en el barrio, de la escuela, propiamente estamos diciendo, y aquí hay alumnos, hay madres, hay padres, y están los chicos, miren, si nosotros le decimos a los chicos que levanten las manos, en esas manos van a estar las botellas. ¿Por qué las botellas? Porque de alguna manera el consejo, por parte de la propia institución que se encuentra, vamos a decirlo, Analia Juan Pedro, de alguna manera, entre la espada y la pared, le aconsejan a los chicos que vengan con agua, con su botellita de agua, algunos con agua congelada, si dura más durante el transcurso de la mañana o de la tarde. Claro, porque esto es la situación. A ver, la imagen de los chicos con la botellita de agua es tremenda. Es una vergüenza, es una vergüenza lo que hace la escuela, porque ellos tienen que tener el agua digna, y sin embargo no la tienen. Están tomando agua fea de la escuela que le agarra vómito, diarrea, los chicos tenemos que correr al hospital, no hay nada en esta escuela, siempre lo mismo pasa. Ahora, hay baja presión y en algunos momentos que no está el suministro desde hace un mes y medio aquí en el establecimiento. Sí, hace un mes y medio que están sin agua, y acababan tomando esa agua del tanque que estaba verde, y sin embargo ahora supuestamente iban a venir las cubas, iban a empezar a entrar a cubas, pero nunca llegaron las cubas al barrio. Y están todos los vecinos sin agua, todos. Hay un profesor que quiere hablar, si puede hablar, está al lado mío. A ver, en ese balde, ¿cómo hacen ustedes en general para cargarlo? ¿Tienen que comprar, tienen que caminar? Tenemos que comprar para darle a los chicos, o si no, cargar abajo en el suelo, hacer pozo, lo que sea, para poder tener un poco de agua. Si sale de chorrito, bueno, sale muy contaminada, que no pueden tomar las criaturas, y para cocinar menos. Si le das un mate cocido, sale con mucho gusto a podrida la leche. Sí, se le corta, sí. Para cambiar, por ahí, para cambiar la alternativa a los chicos, para que puedan ingerir un poquito de agua, le ponen un poco de jugo para que pueda cambiar el gusto a podrido que tiene el agua, porque cuando vuelve el agua, que es caso, cuando vuelve, tiene gusto a podrido, y los chicos están con diarrea, dolor de panza, la verdad que es un desastre. Esto está abandonado hace rato por el gobierno, nadie le da cabida, ni el ministerio, ni el desarrollo, no se acerca a ninguno a poder tomar el caso este que están sufriendo los chicos. Digamos, este es el futuro de toda la nación. Si estamos descuidando el futuro de la nación, entonces, ¿qué queda el país? Ahora, nos decían que acortaron el turno mañana, vienen menos horas los chicos. Vienen menos horas por lo que ellos tienen que estudiar, pero es incómodo el estudio para ellos, por lo que no se les permite tomar agua cuando vuelve porque tienen gusto a podrido, porque a las casas mis hijos llegaron descompuestos y la cortan en el horario de estudio, y otra que el calor que hace, ellos quieren entufar un ventilador, se les corta la luz también, la verdad que es un desastre. Un turno tarde, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Acá hay, bueno, bueno, soy de la comunidad, bueno, acá nosotros nos sufrimos de todo, por la baja de luz, a veces viene de golpe y se quema la heladera, el agua, ya por sí, de la semana pasada, creo que hablaron algunos referentes del barrio, de la comunidad COM, y bueno, y seguimos sufriendo el tema del agua, el tema de la luz, el agua no se puede tomar por sí. Ahora, ¿hay baja presión y en otros momentos no hay directamente? Directamente, a veces viene de golpe y se va la luz, y alguna gente se quemaron la heladera, y... Bueno, nos decían que tampoco hay clases en el turno tarde. Y mira, recién hoy la mañana trabajaron lo que es el tema de la Cuba, pero igual no abastecen porque mucha gente, muchos chicos, y a veces no se puede tomar el agua. ¿Y los chicos a la tarde no están viniendo? No, no están viniendo, están sin clase directamente, porque no, supuestamente no hay agua, no hay luz, y siempre pasa lo mismo, el calor, no tienen ventilador los chicos, no pueden enchufar nada porque explota todo, la baja luz. Y también el tema de las cloacas, eso que tampoco se habló nunca, pero el tema de las cloacas también, están rebalsando. Es en general la problemática, Analia, Juan Pedro, ponemos en foco y hacemos eje lo que es la Escuela Fontana Rosa, más de 400 chicos que de alguna manera les sugieren que vengan con las botellitas congeladas, así les dura más. En algunos momentos los chicos se retiran sin finalizar la totalidad de lo que es su turno por las altas temperaturas, y ahora esta modalidad también que se ha tomado, que turno tarde con el calor, que es obviamente más insoportable de lo que es el turno mañana, ni siquiera vienen, bueno, desde hace tiempo se está reclamando, obviamente con las altas temperaturas, con el reclamo propio porque ya perjudica a todo el barrio, esto es lo que se está dando. Pero claro, y esta gente reclama de antes, no es que reclama ahora, ahora la sensibilidad se transmite por las altas temperaturas porque todos decimos uy, no podemos vivir si no es con aire acondicionado, si no es con un ventilador. Esta gente está tratando de vivir, de educar, sin nada, sin agua directamente. O sea, claro, ahora uno intenta sensibilizar, pero esta gente viene reclamando hace tiempo. Difícil así hasta el 23 de diciembre, ¿no?, como lo pretende el Ministerio. Este es un caso de una escuela que, como decían, está en un barrio con baja presión. Hay otros casos de escuelas que tienen problemas en la instalación particular, en el interior del establecimiento. En total son 10 escuelas que Agua Santa Fecinas todos los días asiste con cubas. Claro. Porque no llega, o por una razón o por otra, a llenar la cisterna que tienen los edificios para después proveer de agua a los chicos. Bueno, ahí también hay discusiones con el Ministerio de Educación que dicen que no son tantas las escuelas que tienen problemas, que sí, que cuántos son los números. Pero mientras haya alguna como esta de Barrio Tova, la verdad debiera ser la atención sobre la institución. Sí, si uno consulta a los gremios, esto en la jornada de ayer han manifestado que son 30 las escuelas en la ciudad de Rosario, y esta diferencia del número cuando lo expresan desde el propio Ministerio de Educación. Bueno, aquí obviamente qué falta de agua, qué baja presión, de qué manera perjudica los cierdos que hay, un inconveniente con el agua en muchos establecimientos educativos de la ciudad de Rosario, más allá de ponerle el número. Aquí en el barrio en particular, la verdad que hemos estado en otras oportunidades, generalmente en esta época, donde se siente aún más la falta de presión, la falta de agua, y que no solo en la escuela, sino todo en un barrio. Claro, y que es esencial, no solo para la hidratación, sino también para la higiene de las escuelas y de las viviendas. Gracias, Pedro, y gracias a la gente del barrio y a la gente de la escuela. Pasamos al deporte, Ana, lo presentamos a Luis. Lo presentamos con el Instituto Metropolitano. Lo nuevo en tecnología láser verde la solución a tu problema.